Y esta tarde, mis amigos, fue la primera reunión encabezada por el presidente Luis Abinader para el tema del Pacto Nacional sobre la problemática haitiana. O sea, cualquiera pensó que, bueno, aquí va a acudir todo el mundo masivamente y se va a trazar una pauta a partir de un borrador para que todo el mundo opine y haga sus recomendaciones. No, ya antes de comenzar la reunión, ya el PLD había dicho que no, que no iba a perder su tiempo. Y la fuerza del pueblo por su lado también, que no, que ellos iban a analizar el discurso y que iban a hablar por televisión. Óiganme, perder tiempo es llamar a la oposición, Luis Abinader. Ya usted tiene dos partidos que no son opositores, son enemigos suyos y enemigos del país. O que no quieren más que fuñir la paciencia. Andar de golpe en golpe criticando sin base y no han demostrado ni siquiera la tragedia de la pandemia. Pues eso fue una tragedia. Usted vio que esa gente bajó la guardia y puso algún granito de arena. Usted no vio a esa gente dándole dirección de marcarilla a nadie, ni haciendo una contribución humanitaria a esa situación. Pero tampoco se hizo nada. Han ido a un diálogo a boicotearlo. Como fue el diálogo para reformar la Constitución. Fueron a boicotearlo. Después, el diálogo para hacer la reforma fiscal que necesita el país con mucha urgencia. También fueron a boicotearlo. Y así sucesivamente hemos visto que el presidente ha tenido la nobleza de llamar a esta gente para consensuar posiciones sobre temas como la Constitución, que no quería hacerlos sin consenso nacional. Como el tema de la reforma tributaria, que tampoco quería introducir una reforma fiscal sin tener la opinión de los políticos más importantes del país y de los empresarios. Ahora, ha solicitado el diálogo para hablar de un pacto nacional que es una iniciativa que han aplaudido todos los sectores sensatos del país. Todo el mundo está de acuerdo que eso es lo que debe hacerse. Porque de lo contrario vamos a perder el país. Ya esta gente está demostrando su pobre interés por la vida nacional. Ellos lo que están es buscando bochinche, buscando que el país fracase, que la República Dominicana se hunda y que este gobierno se lo lleve todo por delante. Pero están sufriendo con ese discurso. Ese fue un trago amargo. Usted puede estar seguro que el silencio con que esa gente se manejaron es porque le duele en el alma que este hombre haya hecho en dos años y medio la obra que ha hecho, como lo narró detalladamente en ese discurso, que la economía es un punto de inflexión. Estamos viviendo una época de paz, tranquilidad, pero eso se puede perder si no tenemos un pacto nacional para defender el país. No de los haitianos solamente. Ese es un tema. Pero el tema grave de eso es la entrada de armas. Porque el haitiano viene a trabajar en las empresas de nosotros. El haitiano viene a dar su mano de obra. Y como quiera que sea, está jugando un papel en nuestra economía. Eso no lo puede desmentir nadie. Pero en términos de lo que tiene que ver con lo que es la frontera para introducir armas, drogas y todos esos gangas internacionales que están utilizando el país como territorio de aterrizaje para venta de toneladas de cocaína y para ejecutar acciones de crímenes fuertes como ese que vimos de esa pareja que estoy diciendo que eso no es factura nacional. Estamos mirando un giro y no es con reforma policial, no es con muchas armas en las Fuerzas Armadas, es con una inteligencia superior que bregue con delitos de alta tecnología. Fíjense cómo fue a través de las redes sociales y de los celulares, cómo se capturaron a los policías, a los cinco policías y a los nueve civiles que arrestaron ahora en la frontera. Es decir, estamos frente a un escenario donde el país está a punto de ser tomado por gangas internacionales y convertido en un escenario de narcotráfico total y en un escenario de control delictuoso de la nación. Y esto no es poca cosa, porque lo que se trata es de que la frontera sigue abierta y ahí entra y sale quien le da la gana, pero ha llegado la hora de que esto que no sucedía 100 años atrás se entienda. Por ahí entra toda clase de droga, por ahí entra toda clase de armas y por ahí entra muchísimas cosas más. Aparte de los problemas que hay con Haití, que como digo, ahora mismo hay 600 muertos en Haití de cólera y todas esas parturientas que vienen a los hospitales nuestros, todos esos problemas tienen que ventilarse en una mesa y mañana empezar a actuar, porque ya no hay por qué esperar. Es decir, se han ejecutado deportaciones masivas, pero el haitiano se va hoy y entra mañana por esa frontera, como hace muchos mexicanos en la frontera con México. Ellos saben, lo deportan, pero vuelven y entran y trabajan aquí en Estados Unidos y se van de vacaciones y regresan de sus vacaciones indocumentados y cruzan, aunque tengan que beber orines en escondidos en aguas negras y pasar la decaín. Pero ese es un estilo de vida ya. Entonces, lo que quiero decir es, hay que hacer un pacto fuerte con los que quieran hacer el pacto, no con los que no quieran. Que se quede atrás el que sigue atrás, que la historia lo juzgará. Yo prefiero un plebiscito bien hecho con la población y convocar a participación ciudadana, convocar todos los partidos minoritarios y todas las fuerzas vivas, como lo hizo el partido reformista, que dijo que apoye a esto y que está participando en ese diálogo, como lo han dicho muchos empresarios. Es decir, la voluntad nacional se recoge con los sectores que quieran aportar al país. Pero con estos delincuentes de Estado, ladrones de cuello blanco, que han sido favorecidos porque la política en República Dominicana ha adecuado el sistema judicial a sus mañas, los que no deberían estar sueltos, no deberían estar hablando pendejadas, sino detrás de los guarrotes, pero se han salvado del juicio final en las cortes, pero no en el corazón y en la mente del pueblo dominicano. Esa basura, déjela fuera. No vale la pena dialogar con gente que no tiene moral ni tiene más que un pedigrí de delincuencia de Estado porque pasaron por el gobierno y arrasaron. Entonces, ¿para qué hablar con ellos? Para que vengan a decir sandeces. No, un hombre como Temito Clementá, que él mismo admitió que se llevó 30 millones de dólares para pagar sobornos de Odebrecht a su bolsillo, se lo entregó el PLD él. Entonces, ¿tiene autoridad Temito Clementá para hablar de nada? No tiene autoridad. Ni la tiene Danilo Medina, ni la tiene Leónel Fernández. No son interlocutores válidos para negociarse ni la constitución, ni la paz, ni la frontera, ni nada. Olvídese de eso, Luis Abinader. Esa gente no contribuye más que al hundimiento de la nación, a las ruinas. Por tanto, fuera el diálogo, hágalo con el país político que lo quiera hacer, con los empresarios y con la gente decente que tiene nuestro país, que bastante que son, y después lleve eso a un plebiscito nacional donde todo el pueblo apruebe lo que se acuerde ahí y usted verá que el país está por encima de esas escorias de la nación. Bendiciones. Seguimos. Aplausos. 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 Música Música